¡Largaron la octava y última carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera abierto, el competidor número uno, la pachanga, tira la cabeza de ventaja, viene en su busca el competidor número siete, Tarasca. A la cabeza por dentro viene mejorando el número cinco, Sat Vitoria, tres cuartos de cuerpo por dentro, dominación del número dos, poca paciencia, último tramo del codo, marca el camino el número cinco, Sat Vitoria, la cabeza de ventaja, ingresaron en la recta final. Salen, quinientos metros para el disco, marca el camino el cinco, Sat Vitoria, la cabeza de ventaja, viene armando la atropellada y pasa a comandar abierto el número siete, Tarasca, dos cuerpos y cuarto por dentro, lo viene haciendo el seis, Tía Tati, dos cuerpos y cuarto abierto, lo viene haciendo el competidor número once, reservada la cabeza, Joya del Nilo, tres cuartos de cuerpo número trece, deslumbrarme a la cabeza por dentro, lo viene haciendo el competidor número dos, poca paciencia, vamos a los últimos ciento cincuenta para el disco, siempre marca el camino el cinco, Sat Vitoria, tres cuerpos y medio de ventaja, cincuenta metros finales, de punta a punta el cinco, Sat Vitoria ganó la última, y cruzaron el disco. ¡Gol! 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 ¡Gol!